8 de marzo, este canto para alzar mi voz por todas las golpeadas, las asesinadas, las maltratadas, las mutiladas. Este canto mío para las negras hermanas, las indígenas amazónicas, las mulatas citadinas. Este canto también para mí. Día 8, día para recordar a las asesinadas, para ir a escarbar la tierra del planeta entero y encontrar a las violadas y desaparecidas, porque como bien dicen las madres, el pecado es cobarde. Así que deberemos hurgar con nuestros propios dedos y uñas para agotar la tierra y que vomite huesos. Huesos para hacerlos ceniza, para tatuar con ella la frente de los asesinos. Cenizas que serán fénix después del gran sacrificio. Hoy es el gran día de los malos recuerdos. Siglo de oprobio, de golpe, de muerte, de flores. Día para no visitar los cementerios, sino para gritar a todo pulmón esta infamia que los hombres han ido regando por la vida como semilla fértil para que los nuevos nacidos continúen al acecho como si fuesen fieras en campo abierto esperando agazapados la noche y a sus presas. Es el tiempo de olvidar que debemos callar. Es el día de ir al lomo de nuestra propia existencia y poner el grito en el cielo y no un grito vagabundo. Un grito que hasta Dios mismo se estremezca de todo el dolor que se ha acumulado en el alma de todas las mujeres de la tierra, que haga temblar y que todo se mueva. Hoy es el día de nuestra alma, el día en que muchos misterios nos serán revelados. Es la hora en que muchas sentimos la necesidad de mostrar los dientes, de brindar por nuestros aciertos, de maldecir a los canallas y de no perdonarlos jamás. A esos que nos gritan, negra, loca, puta. A esos que no ven en nuestro andar el paso de su madre, de su hija, de su hermana, sino que nos ven a todas como frutas dispuestas a sus dientes. Con dolor hay que reconocer que son ellos, los machos, los duros, los fuertes, los que han llenado el mundo de su oprobio, los que guardan los caminos del desierto, del monte, de la ciudad, como serpientes dispuestas al salto por la sola idea de que nuestros pies pueden pisarle la cabeza. Hoy es un bendito día, lleno de la gracia, de la luz, para que cantemos todas himnos de libertad y de amor, para que anchemos el círculo y nos protejamos, para dejarle a los ojos que encuentren la belleza merecida, para llenar el mundo con las cosas simples que amamos, con las palabras que bendicen. Hoy es un día para reconocernos en los espejos visibles, para decirnos a grito de profundis, me amo, como si el mismo cielo nos arropara en este día sagrado a la memoria.